¿Qué es el juego de Alcón Paloma? Cada vez que un halcón compite con otro halcón ocurren dos cosas, que uno gana y el otro sufre graves daños. Por el contrario, cada vez que un halcón compite con una paloma, gana y obtiene los recursos mientras que la paloma no pierde nada. Finalmente, cada vez que dos palomas compiten, una obtiene los recursos y la otra nada. Lo sorprendente es pensar que si los halcones obtienen siempre los recursos cuando compiten con las palomas, ¿cómo es posible que haya palomas? Cálculos relativamente sencillos permiten demostrar que cuando los daños sufridos son mayores que los recursos obtenidos, es decir, cuando los halcones al enfrentarse ante sí obtienen en promedio un resultado negativo, las palomas pueden proliferar. Y cuanto mayor sea el daño sufrido por los halcones, mayor será la población de palomas. Esta sería una estrategia mixta evolutivamente estable.